Entregaron a los familiares las cenizas de Abner, el niño de seis años que murió ahogado en la alberca del colegio Williams. Sus restos fueron velados en una funeraria de la colonia Doctores, mientras sus padres están a la espera de que las autoridades les den detalles de la investigación. Madres de familia del colegio marcharon sobre patrotismo y revolución hasta la escuela, pidiendo justicia por la muerte del niño. Los niños no mueren por traviesos, los niños no mueren por traviesos. La jefa de gobierno informó que se hará una revisión a la documentación del colegio Williams para saber si todo está en regla, e instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que esté cerca de la familia y brinde el apoyo que requieran. Ahí está el caso de Ariadna y pendiente también el caso de Lidia Gabriela, que nadie se ha manifestado con tanta vehemencia, ninguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Y también pendiente el caso del niño Abner y muchos otros casos pendientes más.